Son tus cartas mi esperanza Mis temores, mi alegría Y aunque sean tonterías Escríbeme, escríbeme Tu silencio me acongoja Me preocupa y predispone Y aunque sea con borrones Escríbeme, escríbeme Me hacen más falta tus cartas Que la misma vida mía Lo mejor morir sería Si algún día me olvidaras Cuando llegan a mis manos Su lectura me conmueve Y aunque sean malas nuevas Escríbeme, escríbeme Son tus cartas mi esperanza Mis temores, mi alegría Y aunque sean tonterías Escríbeme, escríbeme Me hacen más falta tus cartas Que la misma vida mía Lo mejor morir sería Si algún día me olvidaras Cuando llegan a mis manos Cuando llegan a mis manos Su lectura me conmueve Escríbeme, escríbeme Y aunque sean malas nuevas Escríbeme 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 Gracias por ver el video.